¿Qué tal chicos? Primero que nada, una disculpa por no haber subido el video ayer. De repente las ocupaciones y la vida pues no dejan que uno pueda cumplir con los deadlines. Pero bueno, ya estamos en sábado, entonces por segunda ocasión va a ser un sábado de cómics. Pero no pasa nada, lo importante es que ustedes sepan que pueden venir a adquirir este fin de semana. Así que vamos de lleno con Marvel que lanza Star Wars número 22. Y justamente ayer terminé de leer algunos pendientillos aquí con Star Wars. Que justo acaba de empezar en el número anterior, en el 21, un nuevo arco narrativo. Donde vamos a ver el último vuelo de Harbinger, que es este Star Destroyer gigante. Porque aquí ya estamos viendo más interacción entre el Imperio y los rebeldes. Con algunas misiones secretas que no se vieron en la película. Que no fueron pues parte de este universo hasta ahorita ya con todos estos retcons. Que es continuidad retroactiva. Donde básicamente los nuevos autores empiezan a llenar los huecos que habían quedado. Y cambian cosas del pasado que no existían. Pero que deduces o te dan a entender que si siempre habían estado ahí. Solo no las sabíamos vaya. Es bastante padre ver estas batallas que no tuvimos tantas en la trilogía original. Si estaba la batalla de Javin 4. La batalla de Hoth. La batalla en el bosque lunar de Endor. Pero no habíamos visto tantas batallas. Normalmente era una batalla central en cada película. Pero no habíamos visto realmente como fue esta guerra entre el Imperio y los rebeldes. Y aquí pues ya lo podemos expandir. Y lo disfrutamos bastante porque están muy muy bien escritos. Entonces ya los recomiendo. Porque ha sido de las mejores lecturas junto con Vader. Que esa ya se nos termina. Pero bueno Star Wars ahí todavía tiene un par de... Esa sigue un poquito más después de Vader. Deadpool. Que sigue Marvel ahorita sigue sumido en Civil War 2. Siguen haciendo ahí todo su despapalle con Ulysses. Entonces casi todo lo que se está publicando ahorita es un tie-in a eso. O lo que está haciendo determinado personaje durante el marco de lo que es Civil War 2. Y el anual de Inhumans. Como saben o como ya lo hemos comentado. Los anuales generalmente no tienen mucho que ver con la historia que está pasando en estos momentos en determinado cómic. Es como un extra que le meten páginas extras también. Ahí hubo como... Se repite bastante la palabra extra pero bueno. No importa. El punto es que es un número más grande que lo normal. Entonces generalmente le suben un poquito el precio. Un par de dólares. Porque es todo un evento ¿no? Celebrar 12 números de publicación y llegar a un anual es bastante padre para cualquier franquicia. Porque quiere decir que la están comprando y por eso no se ha retirado del mercado. Ahora vamos a checar los lanzamientos de DC. Por el lado de DC empieza una nueva serie de Deathstroke. Uno de mis personajes favoritos. Y creo que de muchos que aparte después de la segunda temporada de Arrow como que llegó más al mainstream y ya todo el mundo... Bueno no todo el mundo pero sí un público más grande. Conoce a Deathstroke y los que lo recordamos también por como Slade en Teen Titans pues ha tenido muchas muchas interacciones. Y ya en el marco de lo que es Revert pues ya llega después de su One Shot que ya lo platicamos en un par de semanas. A ver si llega el número uno de su nueva serie. Todavía no termino la anterior. Me quedé en el 19 de lo que fue New 52. Me falta el 20 nada más. Y un anual que ahí tengo en el buro de la casa que todavía no me he dado el tiempo de leerlo. Pero vamos a terminarlo. Por ahí podemos ver a Ravager en la portada. Siempre es bueno ver al cast de soporte del buen Deathstroke. Detective Comics que ha sido una lectura muy muy divertida. La neta la he disfrutado enormemente porque es como una mini liga de la justicia. Pero con puro elenco de Batman. Está Spoiler, está Orphan, está... ¡Ay! ¡Clayface! Iba a decir Killer Croc pero es Clayface. Que es este cambio de dinámica bastante extraño donde estamos acostumbrados a Clayface como villano. Pero aquí se le da la oportunidad de ser un héroe y de ser algo más. Y por supuesto Tim Drake con su nuevo outfit que es demasiado parecido al traje tradicional de Robin. Dentro de New 52 lo usó Dick Grayson, lo usó Jason Toth. Y ahora finalmente lo está usando Tim Drake. Que la única diferencia es que en el escudo trae la doble R. Pero ha sido bastante padre. Está Batwoman que de hecho el enemigo principal tiene que ver con Batwoman. Y está... Y un poco reminiscente a lo que fue Arkham Knight con el diseño del ejército que está usando el villano. Que no les voy a decir quién es para no darle ningún tipo de spoiler. Pero... ¡Léanlo! La verdad me ha divertido demasiadísimo. Por el lado de Imash llega Lake of Fire que se ve bastante cotorro. Después de Assassin's Creed... Bueno, desde antes de Assassin's Creed como que la cultura templaria siempre me ha llamado la atención. Ahí por ejemplo tenemos una película de Rildy Scott que es Kingdom of Heaven bastante... Bueno, sí es buena. Bueno, depende de los gustos de cada quien. Pero era cuando Orlando Bloom era una celebridad, ¿no? El punto es que los templarios siempre han sido causa de mitos y debates y todo. Pero aquí en lugar de meterse con la historia real de quienes fueron los caballeros templarios... Tenemos un poco de sci-fi porque llega una nave alienígena durante las cruzadas. Entonces tienen que unir los templarios con los herejes para defenderse porque... Están justo en ese punto donde o dejan entrar a los aliens a Tierra Santa, Jerusalén y todas estas regiones que eran las que estaban protegiendo. O se atrincheran y la defienden como los verdaderos grandes. Así que combina este aspecto histórico con un aspecto de ciencia ficción que se antoja bastante. Es el número uno. Así que si les gusta toda esta cuestión medieval de caballeros templarios y aparte tienen un gusto por el sci-fi y los aliens y todas estas cuestiones de batallas espaciales... Pues pueden... Seguramente este cómic les va a gustar muchísimo que está publicando Image. IDW nos presenta el número 60 de Tortugas Ninja que ha sido un viaje bastante interesante. Tuvimos la muerte de Donnie, el regreso de Donnie y luego la muerte de Shredder donde Splinter se queda como el nuevo líder del Clan del Pie. Porque si no hubiera existido este vacío de poder dentro de las mafias neoyorquinas. Entonces Splinter para asegurarse que el Clan del Pie no la vuelva a armar de jamón. Entonces yo me aviento el tiro del Gran Maestro y yo acá vigilo. Luego son traicionados por Kitsune que es un espíritu bastante antiguo que quiere resucitar a Destructor. Pero entre los poderes mágicos de otros aliados y la voluntad de acero de Leonardo y de Splinter. Logran salvar al resto de los hermanos a las manipulaciones de Kitsune. Y ella... Bueno, mejor no les digo más para no arruinarles muchos detalles. También por eso no les dije quién es el aliado mágico que los ayuda. Pero léanlo, la verdad es una historia impresionante. Junto con Nickelodeon creo que son de las mejores historias de Tortugas Ninja hasta el momento. Nickelodeon todavía más enfocado a los niños. Algunos capítulos de esa serie sí son bastante infantiles. Pero aún así respetan, quieren el lore de las tortugas. Y este cómic en particular a mí me está gustando mucho. Porque aparte tiene a Kevin Eastman que es el creador original. Entonces es como... ¡Ah! ¡Qué chido! Tomb Raider después de los eventos de Rise of the Tomb Raider que ya viene para Play 4. Ya a fin de año los que no tienen Xbox One y no lo pudieron jugar. Ya espérense un par de meses y ya van a poder disfrutar de Rise of the Tomb Raider. Y aquí lo que sucede es que Lara regresa a casa y se encuentra con que su mejor amiga es la llamante pasional. Todavía no lo admitimos pero sí lo vamos a escribir pronto. Sam la sacaron de prisión para meterla a un hospital psiquiátrico. Entonces obviamente Lara no se queda de brazos cruzados y tiene que irla a rescatar. Finalmente Outcast una serie que tiene poquito. Empezó en junio en televisión. Pues el señor Robert Geekman mejor conocido como el autor creador de Walking Dead. Pues aquí se anda rifando también esta adaptación a cómic de esta serie. Así que si han visto la serie y les da más curiosidad expandir ese mundo o simplemente son tan fans de Walking Dead que aman a Kirkman. Denle otra checada a sus otros trabajos. También valen mucho la pena. El señor sabe lo que está haciendo. Aunque a veces sí se le bota la canica y da declaraciones bastante extremas respecto a la industria del cómic. Pero bueno, así sucede en esto de las creatividades y de los artistas. Esto ha sido todo por este sábado de cómics edición especial porque ayer me dio floja. No, no es cierto. Hubo compromisos que se tenían que cumplir. Pero recuerden que ya pueden venir por todos estos y más aquí a cómics México. Por ejemplo, aquí tenemos esta bonita figura del Joker. En su versión, Killing Joke, pero dentro de lo que fue el juego Arkham Knight en un flashback que tiene el juego. Exacto. Entonces pueden venir por ese tipo de figuras. Hay pops, hay cómics en español también por si no le más canal inglés. Pero creo que es un buen pretexto para aprender el idioma inglés. Entonces empiecen a leer un cómic, uno, y ahí ya van viendo qué tanto porque vale mucho la pena ver la visión original del autor. Ya después también pueden checar la versión traducida, no tiene nada de malo. Pero a veces algunas cosillas se pierden en la traducción por la naturaleza de esto. A nosotros nos encuentran como Fortress YT y cómics México está ubicada en Avenida Revolución número 50. De cualquier forma en la descripción les voy a dejar la dirección para que puedan venir y comprar todas sus series mensuales. Las series quincenales de Rebirth o algún One Shot también que por ahí luego llega a haber. Portadas variantes, llaveros, figuras, en fin, todo lo que un ñoño necesita para poder ser feliz. Nos vemos próximamente porque va a haber anuncios en el canal. Así que en la semana les aviso por Facebook qué día nos echamos un live stream para platicar acerca de lo que va a ser la segunda temporada aquí en The Fortress. Bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.